Música 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 Waii 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 De los güeyes nunca supe, tampoco el destino del perro, solo les dejo esta cueca para todos los carreteros. ¡Eso fue hoy ya! Esta cueca va con todo cariño para los campesinos que entregaron su vida al trabajo del sargón y su carretera, especialmente para las familias amenas de Molina a la cordillera. Hay algunos carreteros que les encanta tomar, despiertan todos los días con ganas de carretear. ¡Oye, pero esta no es pobre! ¡Pero algo parecido vos compadres! ¡Es carretera igual! La luna su compañera al llegar la madrugada, bajaba con su carretera el carretero del alma. ¡Bajaba con su carretera el carretero del alma! En su carretera caía galón de Montellín, lo acompañaba a su luna, también su perro guardián. Una mañana se fue, dicen que murió contento, ya no se escucha su voz, tan solo el rugir del viento. Rugir del viento, rugir del viento, ay sí, arriba en la cordillera, ya no me despertará el ruido de su carretera. Aquí te recordaremos, hasta siempre en la cordillera. ¡Gracias! 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 Y estas sí que son y serán Señores yo soy la mujer chilena Señores tengo la sangre araucana Señores tengo la sangre araucana Señores hispanos son campesinas Señores soy de la tierra artesana Señores yo soy la mujer chilena Soy la huil de la abriela dulce treza Soy la huil de la abriela dulce treza Valiente presa y chiqui Madre y esposa Joleta de la abriela Linda, rosa y hermosa Cantora y chamantera Caramba mujer chilena Viral de la abriela Los chamantos, las espuelas, suena el arma, la anihuela Chamantos tan lindos son los de Boñigüe, los usan los guasos en todo mi Chile Los chamantos de mi Chile Corre que te corren, son del guaso pa'l rimeón Corre que te corren, son del guaso pa'l rimeón Estarás, terminar de Chile Corre que te corren, son las tiendas, sus ameros Corre que te corren los chamantos de mi Chile Artesanas chilenas, están tejiendo El telar de colores, con sentimiento Artesanas chilenas, están tejiendo Con sentimiento hay sí, de Gioncopiwe Noble mujer chilena, es del Goñigüe Los chamantos de mi Chile, son del Goñigüe No hay primera sin segunda, dijo de la Facunda Claro, dijo la Rebeca, que está bañando cueca Tiene el yugo dos, o yunga, y nos vimos con la segunda Los chamantos, las espuelas, toca el arma, la anihuela Los chamantos tan lindos son los de Doñigüe Los usan los guasos en rodeos de Chile Los chamantos de mi Chile Corre que te corren, son del guasos mal pudeo Corre que te corren, son del guasos mal pudeo Mespotas de Ingenierta de Chile Corre que te corren, son del guasos mal pudeo Corre que te corren, los chamantos de mi Chile Artesanas chilenas, están tejiendo El telar de colores con sentimiento Artesanas chilenas están viviendo con sentimiento Ay sí, región copihue No de mujer chiena es de conihue Los chamangos de Chile son de lo lligüe ¿Qué pasa si no se puede hacer? Cómo esta la cazuna, claro ¡Para abajo, los huevos! ¡Cállate de la cazuna! ¡Cállate de la cazuna! ¡Muy a la luz, no! ¡Cállate de la cazuna! ¡Muy a la luz! ¡No, ay, ay, ay ¡No, claro! ¡No, claro! ¡No, claro! ¡Gracias! Y yo le supiero cuando me encuentro Me faltaría palo cuando me encuentro Me faltaría palo cuando me encuentro Mi vida y por qué tiene el hierbo de pecero Por eso yo me escondo de un bien Y tú me eres contierta cuando te encuentro Con el trubeo, mi alma me voy chifrar Con la beca en mi suena yo la vas a ganar Con el trubeo, mi alma me voy chifrar Con el trubeo, mi alma me voy chifrar Con el trubeo, mi alma me voy chifrar Que si no fuera cierto, no lo dijera Andando en la maldita, con hija tan bonita Y ahora a la maldita, con hija tan bonita En la maldita la barba y jugando En el trubeo, mi alma me voy chifrar Y ahora a la maldita, con hija tan bonita Y ahora a la maldita, con hija tan bonita Gracias. 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 Gracias.